Dios te bendiga mi querido hermano en esta mañana. Sé que muchas personas estamos en una temporada de procesos, ¿verdad? Estamos siendo procesados por el Señor en esta temporada de nuestra vida. Cuando nosotros estamos siendo procesados por el Señor, no sabemos, ¿verdad? Cuando entramos en ese proceso, no sabemos cuánto tiempo va a durar el proceso, ¿verdad? No es algo que el Señor nos dice, oh, esto va a durar un año, dos años, dos meses, ¿verdad? Solamente entramos en ese proceso y entramos enérgicos y llenos de fe y en el transcurso de ese tiempo, mientras se alarga y vemos que pasan los meses o los años y no vemos, ¿verdad? Que las cosas cambian entre el desespero en nuestra vida y muchas veces ese desespero, ¿verdad? Hace que menguemos espiritualmente y por ende ese menguar espiritual nos lleva muchas veces a caer, ¿verdad? En cosas que no debemos caer, cosas que el Señor no quiere que nosotros caigamos o nos juntamos con personas que Dios no quiere que nos juntemos, ¿verdad? Personas que nos van a sacar del propósito y del plan que Él tiene establecido para nuestras vidas. No obstante, si has caído, te encuentras en una situación donde te sientes que estás en el proceso y a la vez estás en dos aguas, un poco para aquí, un poco para allá, estás cansado y agotado, el Señor te recuerda que como lo hizo una vez, lo hará otra vez. Que te recuerdes de aquella vez cuando el Señor obró en tu vida con un desrepente. El Señor tiene un desrepente. Y el Señor quiere recordarte en esta mañana que hagas memoria de las veces que el Señor obró en tu vida con su desrepente. Mientras nosotros estemos aferrados a nuestra ansiedad de cuándo las cosas se van a resolver y cuándo la temporada de espera va a terminar, el Señor está ahí mirándonos, ¿verdad? No es que Él se ha ido, Él está ahí, Él está como en pausa, mirando a ver cómo nosotros reaccionamos a las cosas que nos rodean y a las cosas que nos pasan. Una vez que nosotros dejemos esa ansiedad y dejemos, ¿verdad?, de estar aferrados al cuándo y a eso, la ansiedad atormenta a uno. Cuando nosotros soltamos eso y descansamos en el Señor, entonces el Señor obra y entra con su desrepente para tu vida. Si has caído en el camino o si no te sientes que estás al 100, al 90, al 80 espiritualmente, tienes oportunidad. Hoy el Señor te regala un nuevo día, una nueva mañana donde hoy Él renueva, ¿verdad?, tus fuerzas y renueva tus pensamientos, como dice su palabra. Si has caído, ¿verdad?, y estás desesperado, el Señor te dice que vengas a Él y eches sobre Jehová tu carga, que espere en Él. Espera en Él y el Señor va a obrar, como ya lo había estipulado para tu vida. Te deseo un bendecido jueves y este video habló a tu vida, compártelo con algunas personas que tú sabes que lo necesitan. Muchas bendiciones.